¡Hola, Spikwoss! Bueno, seguimos con la criaturita esta, que va a durar esto más que la hora de la escuridora. Bueno, es lo que queda. Esto estamos empezando. Bueno, vamos a ver. Ya hemos visto en vídeos anteriores cómo podemos mover los brazos, hacia adelante y hacia atrás. No solo la apertura, que el sistema de mecanismo de apertura y cierre de los brazos, ya vimos que estaban dentro de este cilindro. Vimos que para girar el brazo hacia adelante y hacia atrás, el mecanismo, sin embargo, está en el cuerpo. Está aquí dentro, con un servo que hay por ahí adentro. Y vimos también en otro vídeo que, usando estos servos de aquí, podemos conseguir que la parte de la cabeza que estaría aquí puesta, con su LCD y todas las maris morenas, pues, esto se movería hacia adelante y hacia atrás y giraría y todo quedaría súper bonito y maravilloso. Vale, muy bien. Ahora queda, en este vídeo, que es lo que vamos a ver, cómo conseguimos que el robot avance. ¿Cómo conseguimos que el robot se mueva? Entonces, para ello, tenemos este servo de aquí. Hay un servo, lo voy a acercar un poquito más. Aquí tenemos un servo. ¿Veis este servo de aquí? Este servo está atornillado a esta rueda grandota, que tiene una dimensión tal, que hace que, cuando esto lo encajemos dentro de la esfera, este borde de la rueda, que es un borde de goma, va a tocar el interior de la carcasa esta semiesférica. ¿Vale? Entonces, cuando eso suceda, al girar el servo, la carcasa esférica girará. ¿Pero qué pasa? Que este servo es eso, un servo, no es un motor. Entonces, habrá que modificar el servo por dentro, ya haré un vídeo explicando eso cómo se hace, habrá que modificar el servo por dentro para convertirlo en un motor. Entonces, hay que hacer una serie de triquiñuelas, de forma que, usando la misma señal PWM, podamos conseguir que el motor vaya hacia adelante o hacia atrás, con más o menos velocidad incluso. Es muy sencillito, ¿eh? Simplemente, ya lo veréis, es hacer una triquiñuela y así podréis convertir los servos en motores. Además, en motores que se pueden controlar hacia adelante y hacia atrás y se pueden controlar además también su velocidad. Bueno, pues, dicho eso, vamos a ver cómo funciona esto dentro de la esfera. Para ello, vamos a intentar sacar todos los cables que podamos fuera para que no estorben. Los vamos a pasar a través de los huecos estos. Bueno, ya hemos conseguido pasar todos los cables a través de las partes estas de los cilindros estos. Y ahora vamos a coger y vamos a colocar esto dentro de la esfera. Una parte por aquí. He sacado los cables por fuera para que no estorben, ¿eh? para el movimiento, porque si no, pues nos puede dar problemas ahora. Para que lo veáis. Bueno, ahí vamos. Bien. Ahora lo que voy a hacer es apoyar la esfera sobre la plataforma esta que me inventé para hacer este tipo de pruebas. Pruebas de movimiento de rotación de la esfera, ¿no? Entonces la pongo encima. Este es el cable del servo. De este servo de aquí dentro. Del de la ruedecita. Esta que hemos estado usando antes. Bien. Fijaos que si yo cojo y giro la rueda yo estoy girando la esfera, ¿eh? Fijaos cómo a pesar de que yo giro la la esfera no sé si se puede apreciar bien. Quiero que os fijéis. Fijaos cómo sigue girando, sigue girando, pero la plataforma interior queda siempre prácticamente horizontal. ¿Por qué queda siempre prácticamente horizontal? Porque el centro de masa se lo tiene muy desplazado gracias a las baterías. ¿Vale? Bien. Bueno. Dicho eso ahora vamos a ver cómo va a moverse esto. Entonces. Fijaos que sin embargo así gira bien la plataforma. La plataforma queda nivelada siempre. La plataforma roja que es esta parte de aquí queda siempre nivelada pero si hago este movimiento no. Y dirás uy, ¿eso por qué? Porque la rueda esta amarilla hace un giro tiene un movimiento un poquito particular. Si giro así a ver voy a ponerlo otra vez lo que sucede es que la la rueda amarilla pierde tracción con la rueda con la esfera. sin embargo al moverlo así la rueda amarilla presiona a la a la esfera y por tanto tiene tracción. Entonces digamos que hace un sentido tiene tracción y en el sentido contrario no tiene tracción. Y dices pues menuda patata. No, no tiene por qué ser una patata. O sea, no tiene por qué ser una patata porque eso se arregla con un bueye. Se pasa como poner un bueyecito en el servo para que siempre fuerce a que el servo esté ahora mismo fijaos que el servo este servo a ver si no me da el reflejo este servo azul está levantado. Bueno, pues si este servo en vez de estar levantado estuviera lo más horizontal posible o sea si internamente pusiéramos un muelle que tirara de este servo hacia la plataforma roja entonces siempre tendríamos contacto de la rueda amarilla con el interior esférico y entonces tendríamos garantizada siempre la tracción del robot. Bueno, en este caso vamos a ver si podemos conseguir tener tracción. De momento la ponemos así. Insisto en que esto no es un motor es un servo no está modificado aún y por tanto no vamos a tener un recorrido completo sino lo que vamos a tener es solo pues un movimiento de 180 grados entonces le voy a aplicar tensión y voy a alimentar con la con el circuitillo este al servo y veamos que sucede ahí vamos ¿Ves cómo tira hacia abajo? ¿Ves cómo se mueve hacia abajo? Bueno, pues entonces vamos a ver cómo se mueve esta esfera ¿Vale? Quiero que os fijéis como siempre en el trocito este de papel bueno, en vez de ponerlo ahí abajo que la verdad que se ve bastante mal voy a ponerlo aquí arriba fijaos en ese papel no sé si es igual o peor a ver donde lo pongo por aquí ¿Vale? fijaos en ese papel voy a desplazar manualmente el centro de masas mucho de la plataforma para que con el poco recorrido que tenemos del servo podamos ver cómo efectivamente conseguimos que la esfera ruede entonces le voy a dar fijaos en el papel ¡Eh! se ha movido ¿Lo veis? Poquito pero se ha movido entonces vamos a coger y vamos a repetir otra vez el experimento lo ponemos esto así y le damos ¿Veis? se ha movido entonces ese desplazamiento lo que al final sucedería si esto no tuviéramos la plataforma sobre la cual está rodando la esfera lo que habría al final ese movimiento en lo que se habría se habría transformado es en esto bueno, perdón en esto en este movimiento la esfera habría rodado hacia adelante pero bueno insisto que eso es lo posible totalmente posible cuando hayamos modificado el servo este de aquí de atrás ese que os dije antes en el que está conectado a la rueda esta amarilla para que realmente no sea un servo sino que sea un motor un motor controlado por PWM y bueno y ya con esto damos por terminada la saga de bueno en principio bueno de lo que sería la aplicación del funcionamiento mecánico de este robot ¿qué es lo que vamos a ver en futuros vídeos? bueno hay muchas cosas pendientes os recuerdo por ejemplo tenemos pendiente cambiar esta pieza bueno cambiar esta pieza colocar dentro unos conectores para poder llevar todos los cables de todos los sensores que tiene el brazo dentro dentro del robot a través de esos conectores esos conectores también habría que colocarlos aquí dentro para que encajasen y quedaran bien sujetos y evidentemente pues eliminar todos los imanes y demás que ya no servirían para nada porque bueno quedaría todo sujeto simplemente por la propia presión de los conectores más cosas que hay que modificar os recuerdo que la cabeza no podía girar bien así hacia delante y hacia atrás sí eso sí funcionaba bien pero lo que era el sistema este de giro decíamos que teníamos el problema de que se atascaba había mucho rozamiento y que se atascaba esto aquí producía un atasque y eso no quedaba bien bueno pues entonces esto habrá que modificarlo y tendremos que ver la manera de dar una solución a ese problema porque evidentemente nosotros queremos que nuestro robot gire su cabecita ¿verdad que sí? claro que sí bien y otra cosa que tenemos que hacer es la estación de carga que no se nos olvide que de hecho va a ser el siguiente vídeo el siguiente vídeo va a ser sobre cómo funciona la estación de carga y algo más que se me olvida pues yo creo que básicamente de momento para empezar eso es todo que yo creo que ya es bastante así que nos vemos en el próximo vídeo hasta prontito chao y esto ha sido todo por hoy dale a like suscríbete al canal añádenos a tu lista de favoritos déjanos algún comentario y visítanos en las redes sociales os espero en el próximo vídeo hasta pronto adiós